gracias sus y buenas noches a continuación actualizó las principales informaciones de santiago y la región de este jueves en este resumen de a n7 estelar agentes de la policía nacional en la vega decomisaron una paca grande de un vegetal presumiblemente marihuana mediante un allanamiento realizado en la residencia del nombrado jordan robles quien al notar la presencia policial emprendió la huida en el interior de la residencia ubicada en el sector soto se encontraron además un total de 298 porciones en fundas pláticas listas para la distribución ilegal de acuerdo con el informe del vocero de la policía nacional en la vega dipson rojas de lo que estamos seguro es que esta paca grande y las otras 298 porciones de marihuana no llegaron a las calles de esta ciudad de la vega debido al trabajo y coordinación de las autoridades de la fiscalía y la policía nacional en esta ciudad de la vega la dirección del centro educativo emilio prudón en santiago decidieron iniciar el año escolar el próximo lunes sin que las autoridades del ministerio de educación resolvieran los problemas que afecta el plantero educativo el personal docente se vio obligado a tener que habilitar y acondicionar el primer nivel del edificio para poder impartir docencia que íbamos a habilitar y acondicionar los espacios en el primer nivel para recibir a los niños el próximo lunes en esta semana lo que queda de esta semana vamos a crear las condiciones ubicar el mobiliario bajarlo de allí hacer toda la logística para recibir a los niños el próximo lunes lo que no me hizo precisado que su trabajo que según ella y va a estar en dos días realmente es y no es verdad porque realmente se lleva bastante tiempo y las personas y los padres los alumnos están arriba de nosotros el director general del instituto nacional de tránsito terrestre intran hugo veras anunció que se contempla implementar en santiago el plan piloto parqueate bien informó que la campaña ha tenido buenos resultados en la ciudad de santo domingo y con el resultado y éxito de este piloto que no se va a detener y que barín y va a ir incrementando en espacios en zonas de todo el distrito nacional con las normativas municipales que se están haciendo para el mismo entonces este modelo ya de éxito con el resultado con las normativas las regulaciones entonces lo vamos a ir llevando a zonas como santiago también que tienen una demanda muy alta de que todo esté organizado y con esa organización eso va a crear mucha gente me dice bueno pero y los parqueos es que ahora mismo no hay una demanda de parqueos el ministro de agricultura limbercruz se reunió con los principales productores avícolas de la provincia de españa y la región norte del país para planificar el abastecimiento de proteína animal ante una posible escasez sin embargo hemos querido venir a traer una para hacer una planificación del abastecimiento de las proteínas y como aquí hemos que está la base la madre de la proteína tanto en ser los pollos y huevos entonces hemos querido venir aquí a planificar con tiempo todo el abasto del próximo diciembre el funcionario dijo que a pesar de los fenómenos atmosféricos que han afectado a la república dominicana la seguridad alimenticia en el país está garantizada hasta ahora vamos bien hasta ahora ustedes saben que hemos sido chocados por fenómenos ya en varias oportunidades sin embargo tornado ahora mismo pasó fiona pero antes habían pasado otros otros fenómenos en algunos lugares muchas inundaciones todos esos problemas rentados con siembra con arado de tierra con preparación con abriendo caminos haciendo sembrando el país en la visita a moca aprovechó para dar el pésame a la familia del productor agropecuario fallecido serafinta veras yo creo que la provincia de moca y el país ha perdido mucho con el caso de serafinta veras es toda la información que tengo desde la zona del cibao ahora paso contigo al estudio central en santo domingo buenas noches